Yo sí lo creí, existe el cielo, y fue fácil la proba, No hay infierno al fondo de la tierra, y vamos a buscar, Ya es momento que la gente empiece a vivir, Cuando ya voy aquí hasta en los ochentas, Ahora es momento de avanzar, existirán los países, Sin nada porque morir o matar, y la religión es necesaria, Cuando la gente vive en paz, es momento que la gente empiece a vivir, Por lo que no imaginas, en los ochentas, No hay momento de avanzar, y la vestirán, Que soy, yo soy un soñador, Te solo espero, que un día de dos sonas, En el mundo, ¿no?, Música Y tal vez dirán que soy, que soy un soldado, tan solo espero que un día de dos unas, Y tal vez dirán que soy, que soy un soldado, tan solo espero que un día de dos unas, Y tal vez dirán que soy, que soy un soldado, tan solo espero que un día de dos unas, Y tal vez dirán que soy, que soy un soldado, tan solo espero que un día de dos unas, Y tal vez dirán que soy, que soy un soldado, tan solo espero que un día de dos unas, Y tal vez dirán que soy, que soy, que soy un soldado, tan solo espero que un día de dos unas, Y tal vez dirán que soy, que soy, que soy, que soy un soldado, tan solo espero que un día de dos unas, Gracias.